Ok, pero te quieran Ok, algo más romántico Hoy es 14 de febrero y para mí es un día cualquiera Pues cualquiera que te viera diariamente lo celebra así Mi niña preciosa, la perfecta dosis de sonrisa Maldita y corazón me salvaste mi estrés Y sin pensar que contigo siempre puedo volar Y pensar que contigo siempre quiero estar Yo te quiero cielo y luego yo confieso mil canciones Historia mágica cubrida entre dos corazones No te vayas jefe, que te veo de reojo No seas pérdico, porque te veo de reojo Porque no puede pasar, porque puedo improvisar Junto con Karen la guitarra en la viernes espectacular ¿Y qué te pasa? ¿Qué puedes decir tú? Porque ya no sé qué decir, porque estás disco tú Porque me quedo yo callado como cualquier pentejo Porque yo sigo poco a poco y que salgan los reflejos y que ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 En el amor yo tengo un pensamiento externo De la verdad no siento que corazones de tierra Y la verdad yo digo lo que me de la De las tierras llevas a tenerlo Porque tú no mereces nada En todo lo que yo vivo Es porque tú me echaste la vida a perder Y tú me engañaste y te sucesas Así es lo que te dijo que te amaba Y te iba a dejar Y se fue con otra y te dejó peñada Y te dejó peñada ¡Vamos! ¡Que Harry cante! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!